El Yacuruna Eras una vez el hombre verde del agua, llamado Yacuruna, que vestido con su cinturón y collares de serpientes, paseaba por el río, montado sobre un lagarto negro. De pronto, vio a Piscota, una chica muy guapa, lavando su ropa en la orilla. Quedando enamorado de ella, cambió de color, volviéndose un hombre con ojos de jaguar y fuerte. La chica, después de verlo, sintió que le gustaba. Sonriendo, pasearon por el río, sobre su gran lagarto. Navegaron muy veloces, saltando olas que seguían las curvas del río. Pero en una de ellas, chocando contra un tronco, salieron volando. Ella cayó junto a Arirama, un joven que dejando de cultivar la tierra, la llevó a su casa para curar. Cuando el Yacuruna, sus lagartos y serpientes, la buscaron, no la hallaron. Unos guacamayos rojos y verdes les dijeron que se la llevó un chico. Entonces, fueron a su casa, pero no hubo nadie. Él la llevó en su canoa a la casa de su tío. Al despertar, sin recordar nada, estaba muy agradecida al joven, que al llevarla al río, viendo al Yacuruna tal como era, no quiso ni acercarse. El hombre verde ofreció una gran barca roja para el que la encontrara. El joven, cavando una zanja adentro de la casa, la escondió. Ella solo salía de noche. Mas un día vino el Yacuruna, preguntando por ella. Arirama, amable, le respondió que marchó. Pero si quería una mujer muy bella, con gusto le presentaba a su prima. Y así fue. Al verse, ambos se enamoraron. Después de una bella boda, con luces de colores, saliendo desde el agua, se fueron a vivir a su bello palacio. Aunque vio otra vez a Piscota, ya no le gustó. Ella con Arirama formaron una bella familia.